La peña zaragocista Víctor Fernández de Calanda celebró este fin de semana su novena jornada de convivencia. La cita contó con la presencia de los infantiles del Real Zaragoza, que ofrecieron un gran espectáculo sobre el césped calandino. La concentración se ha convertido ya en una tradición en Calanda. A pesar del frío, el público acompañó y pudieron disfrutar de los partidos del fútbol base de la localidad. Es una jornada de convivencia que es la novena. Cada año va más. Con suerte el club deportivo Calanda ha aumentado en equipos en todas categorías. Lo hacemos conjuntamente con ellos en la colaboración. Y bueno, lo puedes ver. Hay dos equipos de Benjamines, dos de Alevines, dos de Infantiles que vienen de Zaragoza, cadetes de Calanda con el Tarragona y juveniles Calanda-Coriza. Además de esta jornada de convivencia, la peña ya prepara para noviembre la entrega del tambor guerrero al jugador zaragocista que más se haya destacado por su entrega y su lucha. Gracias. 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 Gracias.